Hola a todos y a todas, gracias por haber venido. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Quintero Noticias, programa informativo de la ilustre municipalidad que usted, ya lo sabe, llevamos hasta vuestros hogares a través de la señal de El Canal de la Costa. Revisamos a continuación lo más importante acontecido durante esta última semana en esta comuna, en este Quintero de todos y de todas. El fin de semana pasado, quiero comentarles vecinos y vecinas, comenzó ya la entrega de merluzas a vecinos del sector rural de nuestra comuna. El convenio entre el municipio y pescadores permitió la repartición de 600 kilos de este producto que próximamente también llegará a Loncura y la península. Ponga mucha atención a la primera información del día de hoy. Gracias al convenio entre el municipio, pescadores y la empresa Marlimar, el pasado fin de semana se entregó la primera parte de la repartición de merluzas para los habitantes de la comuna. En total fueron 600 kilos de este alimento que se entregaron entre los vecinos del sector rural, quienes agradecieron este aporte para enfrentar el complicado momento frente al coronavirus. Este sábado recorrimos los sectores de Bahía Alegre, Santa Julia, Mantagua, Santa Adela, San Ramón, Santa Luisa, repartiendo la primera partida de esta merluza, que fueron alrededor de 600 kilos. Tuvimos una muy buena recepción, la gente estaba muy agradecida. Todo lo que se ayuda me parece muy bien, porque aunque sea poquito, pues hay que sirve harto ahora en estos tiempos, como estamos, lo que está pasando. Y si uno puede también ayudar con algo, hay que hacerlo, para que podamos salir adelante con todo. En cuanto a la pandemia, hemos estado bien, sin ningún caso. La gente trata de cuidarse también, pues no. Y justamente nos encontramos con esta ayuda que nos llegó del municipio, que se le agradece, y una gran gestión que están haciendo. Durante las próximas semanas comenzará la repartición primero en Lunkura, para luego finalizar en el sector de la península de nuestra comuna. Para postular a esta ayuda entregada directamente por la municipalidad, es necesario estar inscrito en el registro social de hogares con residencia en Quintero. Y en estas próximas semanas vamos a entregar la segunda y tercera partida ya en el sector de Lunkura, para finalmente terminar aquí en la comuna de Quintero. Para postular este beneficio, bueno, es necesario tener el registro social de hogares, con un registro que no supere el 60%, y claramente tenerlo aplicado en la comuna de Quintero y pertenecer a los grupos más vulnerables. La coordinación del convenio entre pescadores y municipios es gestionada por la oficina de pesca de la Unidad de Medio Ambiente, para agilizar el proceso entre la extracción y la entrega a la población. Quiero contarles a esta hora, amigos y amigas, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha anunciado una serie de medidas en ayuda a los más vulnerables producto de esta pandemia. ¿En qué consiste esta ayuda? ¿Quiénes son beneficiarios? ¿Y cómo se está entregando precisamente este tipo de beneficios? Son parte de las preguntas que le realizamos al Ceremi de Desarrollo Social Ricardo Figueroa Ayala en la entrevista de esta semana. Pongan mucha atención. Amigos y amigas, a esta hora, y tal como lo comentábamos hace algunos instantes, ya estamos en esta entrevista online de esta semana con el Ceremi de Desarrollo Social Ricardo Figueroa Ayala. Ceremi, muchas gracias por acompañarnos y por haberse dado el tiempo también de conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y poder dirigirnos a todos los amigos y amigas de familias de Quintero y alrededores para poder conversar de temas importantes y relevantes que deben haber muchas dudas y mucha necesidad de información. Así que encantado de poder contestar sus preguntas. Además, Ceremi, porque usted está hoy día a cargo de una cartera que bastante demanda tiene. Y sobre eso es que quisiéramos invitarle a continuación a que podamos dialogar y además, como usted bien lo decía, poder aclarar ciertas dudas a las familias de Quintero y de las comunas que nos rodean. Ceremi, para partir, ¿podría usted explicar en definitiva en qué consiste entonces este paquete de medidas que ha tomado el gobierno para ir en ayuda, ¿no?, de las familias más vulnerables tras esta crisis del COVID-19? Bueno, este paquete de medidas que nuestro gobierno, por mandato del presidente Sebastián Piñera, se ha ido adoptando y fundamentalmente nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familias nos ha tocado jugar un rol muy importante, ha definido en general un manto, de protección social, que pueda generar una cobertura en cantidad y calidad de personas en el sentido de la focalización de la ayuda para poder incorporar a muchos grupos que se han visto afectados y que su vulnerabilidad ha ido aumentando también. Debemos entender que en la historia de lo que significa el trabajo con las personas en situación de pobreza, en sus distintas líneas, ya sea por ingresos, en condición de pobreza extrema o multidimensional. Hoy día la definición de vulnerabilidad ha ido cambiando en la medida también que las problemáticas han ido afectando a estas familias. Y por supuesto que, pos de lo que significó el estallido social, que ya veníamos con una mermada situación económica social, y nos pilla además con este tema de la pandemia que ha sido tremendo, terrible para muchas familias que están pasándolo mal, era importante generar una política social de corto plazo en la emergencia, pero también ir generando las condiciones como hoy día también se ha ido posibilitando y se está buscando la posibilidad de tener un acuerdo mediano y largo plazo para tener una política social robusta que permita poder apoyar fuertemente en el contexto de lo que hoy día significa todo lo que estamos sufriendo. En ese sentido, partimos a comienzos de año con un grupo vulnerable importante como son los adultos mayores, ustedes saben, nuestra región de Valparaíso tiene muchos adultos mayores, son cerca de 400.000 adultos mayores en la región de Valparaíso, somos de las regiones que tiene más adultos mayores, y por lo tanto significaba poner en relevancia condiciones y medidas importantes también en su vulnerabilidad, aumentando las pensiones básicas solidarias, también todo lo que significa el aporte previsional solidario, pero fundamentalmente los adultos mayores. Se venían también paquetas de medidas que beneficiaban a los adultos mayores en términos de lo que significaba exenciones de mejoras tributarias, contribuciones de casas también para otros segmentos, porque también hoy día hemos salido del 40% histórico, muchos nos decían antes, digamos, y esas eran partes de los cambios, innovaciones que estábamos buscando en el ministerio, cómo mejorar, porque estábamos ayudando a muchas familias bajo el 40%, pero sobre el 40% siempre nos quedábamos cortos, y hoy día no ha permitido, porque toda crisis tiene una oportunidad, permitir ayudar a familias que están llegando al 60% e incluso al 80%. Entonces, por lo tanto, estas medidas, las primeras de los adultos mayores, se fueron complementando con otras que tuvieron que ver con la ley de protección al empleo, el seguro se sentía, muchas familias también y personas, trabajadores, tuvieron que acudirse a esa posibilidad para no perder el empleo, y también empezaron a, obviamente, entregarse estos bonos importantes, que empezaron en el mes de diciembre, se entregó el bono de apoyo permanente, el bono más conocido históricamente como el bono marzo, y después también entregamos el bono COVID, que permitía ayudar a muchas familias que estaban en condiciones de vulnerabilidad, que tenían ingresos informales, otros ingresos formales, pero en definitiva estaban aumentando su condición de vulnerabilidad. Dentro de la focalización, ya empezamos a afinar un poquito más la precisión de los datos, y dimos esta importante medida del ingreso mínimo garantizado, que el ingreso mínimo garantizado se ha terminado en recién la etapa importante postulación, empezaron ya a otorgarse los beneficios, y entregamos la noticia que cerca de 40.000 personas en la región de Valparaíso están empezando a recibir el ingreso mínimo garantizado, de hecho empezaron a recibirse hace pocos días de la semana pasada, donde van a recibir un subsidio de 59.200 pesos para cubrir y garantizar el ingreso mínimo de 300.000 pesos líquidos, de tal manera que, y si ustedes lo recuerdan, y muchos trabajadores también y trabajadoras no recuerdan, cuando uno hablaba del ingreso mínimo, si bien es cierto, estaba fijado en 301.000 pesos, con el descuento de las leyes sociales, esto quedaba un líquido bastante más bajo, que era cerca de 249.000 pesos. Entonces, por lo tanto, esta diferencia que ahora la cubre esta ley, permite que le llegue al bolsillo sin ningún descuento, sin ninguna ley social, sino que directamente al bolsillo, permite apalancar y ayudar a que tengamos un ingreso mínimo, por eso se llama garantizado, garantizando que el ingreso mínimo sea realmente líquido y no bruto. Y este es un beneficio tremendamente importante en política social, porque esto se va a recibir en más que un bono, ya es un subsidio que se va a recibir hasta el año 2023, ya, y por lo tanto, ahí se va a volver a revisar, de hecho lo va a revisar una comisión en ese instante, entonces es bastante largo, y es un beneficio permanente que se va a recibir todos los meses, y que no se tiene que volver a postular, y en términos de lo que la pandemia dure, probablemente podría ser que en algún minuto, en la medida que también se vaya cambiando el ingreso mínimo, es decir, se vaya corrigiendo, de hecho el ingreso mínimo está en 320.000 pesos, permita también que esto, como se realiza una vez al año, también este ingreso mínimo garantizado, también se vaya ajustando a esa condición. Y el último beneficio que está en este minuto en vigor, que es el ingreso familiar de emergencia, estamos cerrando el primer mes de postulación, acaba de cerrarse el día 30 de mayo, para poder tener en los próximos días los primeros resultados de postulación, que permita que las familias que tienen ingresos informales, que están bajo el 60%, que cayeron el 60%, que tenían un 80, un 90%, y que generalmente no necesitan nunca el registro social de hogares, y que si necesitan aquello, permita que hoy día reciba un beneficio, que va a ser por tres meses, y le permita recibir además una cantidad no menor, porque, si bien es cierto, puede ser no suficiente la cantidad, que son 65 mil pesos por integrante de la familia, es una cantidad que ayuda bastante a la economía familiar, y a salir adelante en estos momentos difíciles. Ahora, en todos estos beneficios, acá hay un factor común, que seguramente todos se han visto en la necesidad de hacerlo, que es el registro social de hogares, y que esto ha determinado, obviamente, poner en el desafío de actualizar cartolas de registro social de hogares a lo largo y ancho de nuestra región de Valparaíso, probablemente también Quintero ha tenido lo propio, una comuna adyacente, donde muchas familias han visto la necesidad de actualizar, y obviamente se ha generado un cuello de botella, tanto en la municipalidad como en el sistema. Nosotros hemos entregado la posibilidad también de un beneficio histórico, que también muchos de los televidentes se acuerdan de aquello, el registro social de hogares se hacía históricamente a través de la visita a un trabajador social, y esto significaba ir al municipio, pedir la hora, ya para que, en este caso, fuera a su casa, y esto demoraba varios meses, a veces tres o cuatro meses para poder actualizar. Hoy día hemos generado un beneficio muy importante que lo ha permitido a las condiciones actuales de la catástrofe, y es que esto se puede hacer en forma virtual, solamente a través de Internet, y además hace algunos días también anunciamos que se podía hacer incluso sin la de única, solamente con el RUT, uno ingresa a la página registrosocial.gob.cl, y por lo tanto puede actualizar su condición socioeconómica, y se hace solamente con una declaración jurada, y en este caso el Estado, a través de los instrumentos que nosotros tenemos como gobierno, permite también reconocer esa condición solamente por buena fe, y por lo tanto en el lapso prácticamente de un mes, porque sale al mes siguiente, permite que en forma inmediata determine que la persona tiene la calificación socioeconómica actualizada, y se hace por una sola vez, porque en definitiva se entiende que cambió con la pandemia, y por lo tanto ahora está actualizando el registro. Y eso ya tiene ahora una posibilidad importante a sectores de clase media, sectores medios, que actualmente no habían recibido nunca beneficios del Estado, y que hoy día sí lo pueden recibir hasta este ingreso de familias de emergencia, en condiciones de ingresos informales, y que por lo tanto puede ayudar a muchas familias que lo están pasando mal por estos tres meses. Seremi, sabemos que usted forma parte de la Mesa Social de Vulnerabilidad, que precisamente se ha encargado, ¿no?, de enfrentar de alguna manera esta primera parte de lo que podríamos denominar como pandemia del COVID-19 en todo ámbito. Cuéntenos un poco respecto de la gestión que ha realizado esta mesa en la cual usted forma parte. Bueno, cuando formamos esta mesa de grupos vulnerables, primero buscamos generar un interceptor mucho más dinámico, romper las barreras, que esto fuera incluso de las integrantes de la sociedad civil, fundaciones, ONG, todos los miembros de organizaciones que forman parte también de la empresa privada, y obviamente personas del sector público que tienen incidencia en este grupo vulnerable, de tal manera poner en foco fundamentalmente la emergencia, y buscar soluciones de corto plazo que fueran atingentes, que fueran pertinentes, y que no nos quedaran mucho en el diagnóstico, porque si bien es cierto, eso no significa que las mesas no sean eficaces en eso cuando tienen resultados en el largo plazo, pero en este momento que necesitamos ayudas que son de la emergencia y de la urgencia, determinadas a poner también el desafío que cada uno de los integrantes aportara con medidas, aportara con soluciones, y obviamente poner el foco de los sanitarios, que están en primer lugar, y lo segundo de lo que tiene que ver fundamentalmente con las medidas de protección, y lo tercero de lo que tiene que ver hoy día con necesidades de alimentación de nuestra población y estos grupos vulnerables. Los grupos vulnerables también, dentro de lo que hablábamos incluso en la anterior pregunta, se definen fundamentalmente en aquellos grupos que, históricamente también por condiciones de ingreso, ingresos, condiciones de entorno o aceptamiento donde se desarrolla, por condición también de empleo, de bajas remuneraciones o por condición de salud, tienen una condición de vulnerabilidad, pero hoy día además con el COVID-19 esta vulnerabilidad ha aumentado, por lo tanto los grupos vulnerables para nosotros, como grupo objetivo, son los adultos mayores, las personas en situación de calle, las personas en situación de discapacidad, y niños o niñas y adolescentes que están también en situación de riesgo social, junto con personas en situación de campamento, que obviamente completan este entorno crítico, que nosotros consideramos que debemos tener una preocupación de orden mayor. Eso no significa que hayan grupos intermedios que estén en una condición de riesgo de vulnerabilidad, aquí estamos haciendo una agrupación mayor para poder hacer esta intervención. Lo positivo de esta mesa de intervención es que ya hemos ido obteniendo resultados, primero generando campañas solidarias de ayuda importante en alimentación para personas en situación de calle, que también hemos ido recibiendo en los días anteriores, donde se han ido incorporando en esta red de empresas que nos están ayudando, como la empresa Portorio Valparaíso, Cámara Chiriana de la Construcción, a empresas Abunza, y otros que también como marcas conocidas, como Caroz, Este Supremo, que se han ido incorporando, hemos ido generando la posibilidad de entregar ayuda solidaria, en forma específica, a personas en situación de calle que están en riesgo social, y que complementan toda también la red de alimentación que nosotros estamos generando a través de nuestro dispositivo. También estamos generando ayuda en elementos de protección personal para personas en situación de calle que están en los rucos, también los funcionarios que están trabajando como funcionarios de trato directo en los distintos albergues, lo que también permite también fortalecer la prevención al contagio, ayudar que las personas que pueden ser afectadas con estos contagios estén más protegidas, y también fortalecer en insumos la cantidad de recursos que se requieren, que por lo demás se gastan bastante, ya porque muchos de ellos, como ustedes bien saben, en términos del día a día de nosotros, a lo mejor hemos reemplazado nuestras mascarillas por mascarillas que son reutilizables, pero en todo lo que es trato directo, se recomienda que sean todos desechables, entonces por lo tanto esto es un gasto enorme en todos aquellos que necesitan ser atendidos. Eso es bueno en materia de lo que es personas en situación de calle, en el caso de adultos mayores, también hemos recibido importantes donaciones en la alimentación para los distintos centros de larga estadía, para adultos mayores que están también en residencias distintas a lo largo de nuestra región, también fortaleciendo con elementos de protección personal, hemos obtenido recursos del gobierno regional por más de 200 millones para poder fortalecer también los elementos de protección social en la misma línea que estamos hablando en calle, es decir, funcionarios y personas que están en condición crítica de atención y que necesitan tener mayores elementos de protección personal y que estos, digamos, son insumos que son de alto costo y que por lo demás en la prolongación de la pandemia no sabemos cuánto va a durar y eso implica, digamos, poner en valor en definitiva estos importantes elementos que hace que se recabara en forma prioritaria y que necesitamos que con urgencia lleguen. Seremi Desarrollo Social, Ricardo Figuero Ayala, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de Intero Noticias, ¿no? Y le deseamos, por supuesto, todo el éxito para lo que viene. Usted bien lo ha dicho, es un desafío, bien digo, permanente que hay que abordarlo con todas las alternativas que nos entrega el sistema de vida. Totalmente, muchas gracias por la atención, por esta entrevista porque además nos permite también comunicar oficialmente lo que estamos haciendo, así que gracias, Carlos Roberto y un abrazo grande a todas las familias quisteranas y de la costa de Quistero, de otras localidades porque el mensaje es seguirse cuidando en las redes personales, familiares, que es muy importante la responsabilidad, es igual que tenemos que tener todos nosotros. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias, buenas tardes. En otro ámbito de la información, un intenso operativo de seguridad coordinado por la Policía de Investigaciones en conjunto a Carabineros, Fuerzas Armadas y Seguridad Ciudadana se realizó en nuestra comuna. El patrullaje se efectuó, pongan mucha atención, en diversas poblaciones de la península y dejó dos detenidos. Esto continuará durante las próximas semanas. Les invito a revisar la siguiente nota. Atendiendo el llamado para reforzar la seguridad en la comuna, la Brigada de Investigación Policial de la PDI a cargo del subprefecto Ríoberto Collao en colaboración con Fuerzas Armadas, Carabineros y Seguridad Ciudadana realizaron un intenso operativo durante esta semana en Quintero. El patrullaje contempló varios sectores de la península en el que se realizaron controles de identidad e inspecciones preventivas en las poblaciones de la comuna. Se hizo este procedimiento bastante largo, extenso y con muy buenos resultados. De hecho, hubieron detenidos el control de identidades, anduvimos por distintas poblaciones y lugares de nuestra península, como por ejemplo la roca, los códigos de libertad, Emprendedoras, el portal, Goñi, el búnker. Todo lo alcanzamos a recorrer en las horas de las 21 horas hasta un cuarto para toda la mañana terminó el procedimiento. El operativo permitió además la detención de dos personas que en horario de toque de queda ingresaron a la Escuela República de Francia para sustraer distintas especies. Para reforzar aún más la seguridad, el municipio consiguió la autorización para que personal de seguridad ciudadana pueda patrullar durante las 24 horas del día. Estamos muy agradecidos a la Fuerza Aérea y al Comando de que nos haya autorizado a participar y seguir trabajando 24-7 con nuestros agentes, nuestros 40 personales de seguridad ciudadana y nuestros carros de seguridad para patrullar la península y lo rural. Así que para que todo el vecino sepa que estamos trabajando 24-7, como estamos trabajando en el año normal. Los operativos continuarán realizándose durante las próximas semanas. La Dirección de Seguridad Pública además cuenta con un teléfono de atención de emergencias durante todo el día al cual puede solicitar ayuda llamando al teléfono 3223-79750. Y una buena noticia hasta ahora, vecinos y vecinas. Ponga mucha atención si quiere cumplir el sueño de la casa propia, ya que un llamado a postular al Comité Isidora Goyenechea II realizó el Departamento Social de nuestra Municipalidad. Los invito a conocer más detalles de este proyecto inmobiliario y cuáles son los requisitos para optar a estas viviendas. Bueno, quisiéramos hacer un llamado a todos los vecinos de la Comuna de Quintero que no poseen casa propia y cuentan con una residencia de mínimo 10 años acá en la comuna acreditada por el Registro Social de Hogares que se inscriban ya que nos quedan los 50 últimos cupos para formar parte del Comité Isidora Goyenechea II. Estos son proyectos habitacionales del Fondo Solidario Vivienda que se ubican entre las calles Luis de la Cruz y Salas. Estos proyectos ya cuentan con el certificado de calificación y se encuentran en estos momentos esperando el concurso para el financiamiento para posteriormente en un par de semanas iniciar obras. Por lo mismo hacemos un llamado a la gente a la que reside en la Comuna de Quintero contactarnos que estén interesados contactarnos al correo viviendamuniquintero arroba gmail.com o social arroba muniquintero para que realicen su consulta y pueda ser enviado vía este medio los formularios de inscripción para que así puedan integrar estos comités para finalmente calificar los proyectos que posteriormente pasarían a cumplir la condición para estar con su financiamiento y formar parte de ellos. Para formar parte de estos comités es necesario que cuenten con la libreta ahorro vivienda mínimo 10 OEF para poder inscribirse. Es importante señalar que estos proyectos son proyectos sin deuda y la totalidad del ahorro que tienen que tener son 30 OEF de aquí al mes de agosto para que finalmente puedan ser subidos al sistema y se incorporen de manera oficial a este proyecto. Lo más importante es lo que se recalca que son proyectos son proyectos creados para la gente quintero no se aceptan personas con el registro social en otras comunas y claro la antigüedad en la comuna es muy importante para que formen parte de este. La odontóloga de la posta rural de salud de Loncura Lisa Armstrong nos explica a continuación cuáles son las atenciones dentales de urgencia que se están atendiendo precisamente en el consultorio y nos explica además algunas recomendaciones fundamentales para mantener un buen cepillado. Revisemos estos consejos a continuación. Bienvenidos estimados usuarios mi nombre es Lisa Armstrong soy odontóloga en la posta de salud rural de Loncura perteneciente al departamento de salud de la municipalidad de Quintero hoy les vengo a hablar sobre dos temas importantes que necesitan saber el primero es por qué no estamos realizando atención de tratamientos como ingreso a tratamiento tratamiento de caries y solamente estamos atendiendo urgencias lo segundo es cuáles son los casos considerados como urgencia y finalmente dar algunas estrategias de cepillado dental antes de comenzar quería decir que esta información está respaldada por la asociación dental americana y por la guía que fue entregada por la organización mundial de la salud para prevención y control de contagios en contexto de pandemia bueno el motivo por el cual solamente estamos atendiendo urgencias es porque los equipos dentales para realizar los procedimientos odontológicos tiran agua y aire y esto se traduce en aerosol en el ambiente el cual puede ir mezclado con gotitas de saliva o incluso sangre que pueden contener partículas del virus este aerosol queda por lo menos 30 minutos en el aire y en ambientes que están cargados de aerosol como por ejemplo el box dental incluso puede permanecer y sobrevivir el virus durante 3 horas esto se traduce en un alto riesgo de contagio tanto para el personal del servicio odontólogo asistente dental así también para el paciente que viene a consultar después del paciente que pudo haber estado contagiado esta medida además de para proteger al equipo médico equipo de salud y a la ciudadanía sirve también para disminuir el desplazamiento de las personas y esto así contribuir a la menor probabilidad de contagio ahora cuáles son los casos que son considerados como urgencias dentales dolor que no cede a los analgésicos ejemplos de analgésicos paracetamol ácido mefenámico ibuprofeno entre otros dolor que interrumpe el sueño dolor que no me permite abrir la mandíbula o realizar movimientos normales mandibulares otro caso de urgencia es el aumento de volumen de alguna zona de la cara cara hinchada o aumento de volumen en alguna zona dentro de la boca otro caso por ejemplo es el desplazamiento de dientes posterior a un golpe también desconsiderado el sangrado incontrolado luego de una extracción dental o un dolor intenso que aparezca luego de tres días del procedimiento de extracción dental qué casos no son considerados como urgencia el ingreso a tratamiento como por ejemplo ingreso a tratamiento de caries algún tratamiento estético al tratamiento de limpiezas dentales tampoco los estamos realizando no es considerado como urgencia el sangrado de encías luego del cepillado tampoco los controles de rutina o los controles de radiografías estos casos estos últimos casos se están postregando una vez que volvamos a atención normal otras recomendaciones que puedo entregarles en el caso de que necesiten ir a urgencia dental es que deben asistir de lunes a viernes antes de las 8 y media con su carnet de identidad o el carnet de control que se los entregan en el consultorio si eres mayor de edad debes asistir solo si el paciente que necesita urgencia es menor de 18 años debe asistir con solo un adulto acompañante para las personas que van a ingresar al box deben apagar sus celulares y no sacarlos durante toda la atención y también deben retirarse las joyas metálicas como por ejemplo aros, collares, anillos ya que está comprobado que el virus es capaz de sobrevivir o permanecer mayor tiempo sobre las superficies metálicas como recomendaciones de cepillado en esta época estamos más en la casa tendemos a comer más entre comidas y eso también se reduce o sea se traduce perdón en un mayor riesgo de formación de caries nuevas por lo tanto es muy importante que sigan con el protocolo de cepillado después de cada comida principalmente ya para elegir un buen cepillo siempre el cepillo recomendado es un cepillo de mango recto de filamentos suaves en el cabezal que es donde van los filamentos que sea pequeño y los filamentos deben ir todos en la misma línea la higiene se debe complementar con el uso de seda dental siempre porque es la zona donde no alcanza a llegar el cepillo debajo del punto de contacto de los dientes bueno eso principalmente espero que haya quedado todo bien claro haber resuelto varias dudas que sé que ustedes tenían muchas dudas sobre este tema y eso espero que estén muy bien les mando un abrazo y recuerden que protegernos estará de todos los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a mantenerse informados e informadas a través de facebook y twitter en arroba muniquintero y en instagram como siempre síganos ahí en arroba y guión bajo muniquintero vamos a estar usted ya lo sabe como siempre acompañándoles con noticias todos los jueves desde las 22 30 horas y en las repeticiones los días lunes y los días viernes como siempre y antes de finalizar les invitamos a extremar las medidas de cuidado a mantenerse en familia y por supuesto a quedarse en casa todo lo necesario mi nombre es carlos muñoz y también por supuesto no puedo despedirme sino antes invitarles a informarse primero e informarse mejor con nosotros gracias y hasta pronto chau chau ¡Suscríbete!